Bueno amigos, andaba aquí grabando, que digo, creando mi nivel, y me doy cuenta de que pasa este bug, y dije, ¿por qué no grabarlo? No sé cómo se hace, yo nada más andaba con el mod swap, me puse a jugar, y así me pasó. Así que, bueno, si logran saber cómo llegan los comentarios, y ya sé que es un video muy corto, así que hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.